Sí, ya por ocho años consecutivos estamos realizando este evento para fortalecer la fe cristiana, porque Halloween viene más bien de fuentes oscuras. Te hablan de la muerte, te hablan de hechizos, te hablan de brujerías, de daños, de maldiciones, y especialmente los brujos se lucen, dice ese día, para hacer sus mayores hechicerías. Y nosotros queremos imponer la fe cristiana, una fiesta donde podamos exaltar a Dios, no a los muertos ni a los espíritus, sino que queremos exaltar a Cristo. Entonces convocamos a hacer una noche cantable de fiesta, de música, de luces, donde toda la familia puede venir a pasar un momento feliz y un mensaje, por supuesto, que te motive a creer en Cristo Jesús. Porque los argentinos adoptamos muchas cosas que vienen de afuera y no analizamos de qué fuente viene. Y al último estamos importando cosas que nos están haciendo daño a nuestra sociedad, a nuestra cultura. Entonces necesitamos imponer la doctrina de la Biblia, los principios, los valores que hacen al bien de todos. Y el domingo tenemos otro evento, tenemos un bautismo en las aguas, que acá ya tenemos preparando la pileta, donde habrá un buen grupo de personas que ha creído en Jesús. Jesús dijo, predicate el Evangelio y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces el segundo paso después de creer es el bautismo. Así que tenemos un buen número de personas que va a hacer este paso. Así que lo invitamos para toda la familia, esto es público, pueden venir a ver. Por lo general mucha gente no conoce el bautismo de Jesús. Jesús fue bautizado en el río Jordán por inmersión. Y mucha gente solamente conoce el bautismo por aspersión. Pero el bautismo original de Jesús es por inmersión. Así que los invitamos a pasar un momento feliz y a ser testigos y a ver cómo se bautizó Jesús. Bien, así que los dos días, entonces, sábado y domingo activiados. Sábado a las 20 y 30 y domingo a las 20 horas. Muy bienvenido sea.